hola hola amigos qué tal todo les cuento que en este momento vamos a hacer un videito muy rápido donde vamos a contarles el uso correcto de esta súper herramienta que se llama pega flux pega flux es un pegamento que pega exclusivamente globos de látex con látex es un pegamento en spray súper fácil de usar tiene 240 puntos de aplicación así que nos va a servir muchísimo nos va a rendir muchísimo viene en spray es muy muy fácil de usar lo que vamos a hacer es que ponemos este palillito que viene con él aquí en el pegamento lo agitamos muy bien antes de utilizarlo y vamos a poner un punto de pegamento aquí en mi globo cierto lo vamos a esparcir con el palillito y luego si ponemos el siguiente globo que vamos a pegar los globos pegan de manera instantánea súper bien en pegue perfecto un pegue limpio no se va a notar no tengo que untarme los dedos y llega a puntos bastante internos donde sería muy complicado llegar con otro tipo de pegamento vamos a hacerlo de nuevo a ver para que ustedes puedan observar correctamente cómo funciona con una manzanita con un globo redondo no hay problema cierto pega de manera instantánea súper fácil de usar ok una vez tenemos nuestra decoración podemos pegar apliques en hechos en globos en nuestras decoraciones en nuestros murales embellecer muchísimo cualquier tipo de figura o de escultura que estemos haciendo lo que vamos a hacer enseguida es que vamos a quitar aquí el exceso de pegamento porque esto es un pegamento y si lo dejamos así el palillito el pitillo se va a tapar lo soplamos para sacar el exceso de pegamento que tiene ahí y luego lo que vamos a hacer es que lo vamos a guardar en nuestra cajita y así lo vamos a tener bien puestecito hasta que terminemos de consumirlo 240 usos un pegamento que pega látex con látex de manera excepcional ya